Hola a todos, muy buenos días. La Cámara de Comercio de Santiago, en alianza con Estudio Racimo, lanzan hoy el cuarto reporte NAO. La vida post-pandemia mata de transformaciones sectoriales. Costumbres, creencias, valores, sistemas, prácticamente todo ha sido impactado en algún grado por la pandemia. NAO es una iniciativa de la Cámara de Comercio de Santiago que busca identificar señales y tendencias emergentes para traducirlos en escenarios potenciales de nuevos negocios para los próximos 10 años. En esta oportunidad vamos a contar con la presencia de Isidora Cabezón, coordinadora de economía creativa de Corfo. Bienvenida, Isidora. Juan Luis Crespo, fundador y director ejecutivo de Smart Trip. Bienvenido también. Y por supuesto con Andrés Garcortella, director ejecutivo de Estudio Racimo y George Weber, gerente de estudios de la Cámara de Comercio de Santiago. Para partir, te doy la palabra a George Weber. Adelante, George. Gracias, Yerka. Buenos días a todos. Como contaba Yerka, estamos haciendo el lanzamiento de la cuarta versión del reporte NAO. Esta es una versión distinta. Definimos en medio de las grandes transformaciones que provocó la pandemia a partir del año pasado, decidimos que, dado esos antecedentes, era necesario hacer una pequeña pausa en la lógica que traíamos de los reportes NAO. Que, como ustedes saben, lo que hacen es tratar de identificar escenarios futuros en distintos ámbitos que nos permitan ir, de alguna forma, preparándonos para esos escenarios, ¿no es cierto?, desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista incluso político, de las políticas públicas. Pero el año pasado decidimos que se habían producido grandes transformaciones en los procesos de esas tendencias que estaban generando estos escenarios futuros. Y, por lo tanto, decidimos revisar algunos de los sectores o algunos de los ámbitos donde estábamos viendo transformaciones profundas en muy corto plazo. Es decir, por ejemplo, cuando en el comercio electrónico se adelanta varios años la intensidad de nuestro uso de ese tipo de herramientas y aumenta la penetración, por ejemplo, en el comercio electrónico y aumenta muy fuertemente la cantidad de empresas que hace comercio electrónico. Es decir, que el pequeño comercio se traspasa masivamente a realizar ventas online, de pronto, de la noche a la mañana. Eso, evidentemente, que genera, por una parte, acelera los escenarios futuros de los que uno viene hablando, pero además genera grandes transformaciones de shock, digamos, en el corto plazo, que probablemente modifican ese escenario. Si lo adelantan de partida, ya las expectativas hacia futuro son distintas, ¿verdad? Y eso fue un poco lo que tratamos de hacer. Vimos que estaba pasando eso en, bueno, nos pasó en todos los ámbitos de la vida y de la producción, ¿verdad? Pero elegimos algunos que tenían incidencia, mucha incidencia directa en nuestros hábitos, por ejemplo, como personas u hogares, que tenían incidencia en la actividad de las empresas y de los mercados y que, por lo tanto, era relevante recalcular de alguna forma, como dice ahí nuestro sistema de navegación de transporte. Y por eso, bueno, el mercado del trabajo, evidentemente, ha sido un área tremendamente afectada por muchos motivos, no solamente por la gran cantidad de trabajo que se perdió en forma natural en tiempos de pandemia, y las políticas públicas que se diseñaron e implementaron para amortiguar ese daño, ¿no es cierto? Sino que además por las formas de trabajar, ¿verdad? Por la forma en que se organiza finalmente la empresa, ¿no es cierto? Y la forma en que nosotros como trabajadores nos relacionamos con el sector productivo y con nuestros empleadores, en aquellos casos en que trabajemos por una remuneración, ¿verdad? Pero también eso afecta al emprendimiento, afecta a los modelos de trabajo, ¿no es cierto? Todos estos mismos instrumentos que estamos ocupando ahora para hacer este webinar, que en el pasado le llamábamos seminario, ¿verdad? La forma de estudiar, la forma de entretenerse, la forma de alimentarse, la forma de consumir en general, ¿no es cierto? Hablaba recién del comercio electrónico. En fin, hay muchos ámbitos que se transforman profundamente, pese a que se produce como reacción a un evento que esperamos sea transitorio, ¿no es cierto? Es un impacto agudo en la economía y en el sistema social, pero la forma de respuesta, aquellas que utilizan, por ejemplo, la tecnología, generan cambios que son cambios profundos, más allá de que la respuesta haya sido hacia un evento, hacia un shock que esperamos, como decía, que sea de corto plazo. Andrés se va a referir con un poco más de detalle a la lógica que hay detrás de este esfuerzo que es NOW, que estamos desarrollando en la Cámara de Comercio de Santiago en conjunto con Estudio Racimo, y con la ayuda de expertos como Isidora y Juan Luis, entre otros, digamos, que nos han ayudado a poder imaginar esos escenarios futuros, a entender lo que está pasando en el presente, ¿no es cierto?, y a proyectar el futuro. Y solamente para terminar, un pequeño comentario que es como una especie de alerta, ¿no es cierto?, porque el reporte cubre muchos hábitos y etapas de nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto?, que son sumamente relevantes y que de alguna forma nos han ido empoderando como personas. Todo lo que es el comercio electrónico, por ejemplo, desde fines de los años 90 hasta hoy día, una de sus implicancias más fuertes, más allá del uso de tecnología y de los modelos logísticos, etc., su implicancia más fuerte económica y social es el empoderamiento que hemos tomado los consumidores respecto de las decisiones que se toman en los mercados de consumo. Y lo mismo ocurre en el resto de los ámbitos. Lo mismo va a pasar en el mercado del trabajo, por ejemplo. Esta posibilidad de trabajar a distancia, finalmente, claro, lo hace más eficiente para las empresas, pero nos termina empoderando a nosotros como trabajadores, ¿verdad? Hoy día podemos, por poner solamente un ejemplo, podríamos estarle prestando servicios laborales a una empresa en cualquier país del mundo, ¿verdad?, a través de estos medios. Y eso a nosotros nos entrega más poder como consumidores, evidentemente, y a las empresas, por otra parte, también, porque ellas pueden contratar mano de obra también en mercados globales, ¿no es cierto? Eso es un cambio interesante, pero, y aquí va como un poco en los estados de alerta, el único ámbito, el gran ámbito ausente de este reporte es el ámbito de nuestra participación en los procesos políticos como personas, ¿no es cierto?, donde no han ocurrido los cambios que hemos visto, la forma en que nos educamos ahora, una parte importante nos educamos a distancia y con herramientas tecnológicas, trabajamos a distancia, nos organizamos como empresa también de manera remota, ¿no es cierto?, consumimos a distancia, etcétera, nos entretenemos también a distancia, y también vamos adquiriendo poder respecto de qué tipo de herramientas utilizamos para entretenernos, ¿no es cierto?, porque tenemos toda esta diversidad de opciones. Pero en el mundo político, la verdad es que no existen grandes cambios, estamos a punto de enfrentar un nuevo proceso de votación, y seguimos utilizando las mismas herramientas que utilizábamos antes de que se descubriera internet, ¿no es cierto?, entonces, ahí, ojo, porque más allá de, no sé, hoy día nos toca hacerlo en un escenario de riesgo sanitario, ¿verdad?, y por lo tanto sería fantástico que pudiéramos hacerlo sin aglomerar gente, de hecho la respuesta que hemos dado es ampliar al doble el tiempo de votación, es decir, en vez de un día son dos días, ¿por qué?, porque queremos evitar esa aglomeración, pero eso es lo mismo que hicimos esto hace dos siglos atrás, digamos, para evitar un escenario como este, ¿no es cierto?, entonces, ahí, ojo, porque el empoderamiento que sentimos nosotros como personas en todos los otros ámbitos, en los ámbitos de consumo, de pretención, de trabajo, no lo sentimos en el mundo de la política, y eso de alguna forma refleja, bueno, nos lleva a situaciones inevitablemente a situaciones de crisis, sobre todo pensando en los más jóvenes, que han aprendido a desempeñarse en un mundo en el cual tienen muchas herramientas para hacer sentir su peso, ¿no es cierto?, para sentirse empoderado. Nos gustaría en el próximo NOW poder hablar de eso, pero con herramientas concretas que vayan mostrando una transformación y la forma en que nosotros como sociedad nos hacemos cargo de todos los ámbitos, no solamente de los ámbitos estrictamente económicos o de consumo, o los otros que vamos a mencionar hoy día. Bueno, eso quería compartir con ustedes, y ahora Andrés nos va a contar ya más específicamente sobre el reporte y sobre los principales hallazgos, que vienen bastante interesantes. Muchas gracias, George. Quedó pendiente entonces el futuro de la participación política como reporte metrínica. Voy a compartir pantalla. Ya tenemos tema para el próximo, ¿viste? Ya tenemos tema para el próximo, excelente. Entonces, buenos días a todos y a todas. Yo soy Andrés, de Estudio Racimo, quienes nos hemos dedicado a desarrollar estos reportes. Nosotros venimos más desde el mundo del diseño, del diseño estratégico, y por eso también nos diferenciamos de cierto modo del reporte tradicional quizás más cuantitativo, que hay una mezcla más de meter mucho otro tipo de datos y otro tipo de señales que las vemos relevantes para el caso. Esto, como decía Yerka, en el contexto de NOW, la iniciativa de la Cámara de Comercio que creamos en conjunto para poder diseñar o anticiparnos a las grandes transformaciones y a los cambios que están ocurriendo de modo dramático en este momento. Ya hemos hecho, este es el cuarto reporte, en 2019 se lanzaron los dos primeros sobre consumidor urbano y educación, bastante premonitorios, se puede decir, porque esto fue pre-pandemia, pre-estallido social, y ya estábamos hablando de la logística de última milla y de esa revolución y la revolución también de la educación. El año pasado lanzamos el de escenarios de supervivencia desde las economías colaborativas, que también lo pueden descargar desde el sitio NOW, y hoy estamos lanzando este mapa de transformaciones sectoriales producto de la pandemia, que lo comenzamos a hacer al segundo semestre del año pasado y lo estamos lanzando ahora. Y que, como decía George al comienzo, busca mapear lo más ampliamente posible estas grandes transformaciones que están cambiando el día a día. Hubo algunas que aceleraron de manera exponencial el proceso, que si bien ya estaban algunos de ellos en curso, como el caso del e-commerce, que venía en un crecimiento y había un crecimiento proyectado, había un escenario futuro sobre ese crecimiento, se aceleró exponencialmente. Y en ese sentido, y en una decisión editorial bastante difícil también, como qué sectores abordamos, porque, tal como decía George, se quedó la política afuera y hay muchos otros que también podrían estar acá y no estuvieron. Entonces, en esa lección definimos estas siete áreas, sectores que creemos impactan o tienen mayor relación con la vida de las personas producto de la pandemia. Estos siete sectores son el comer, que tiene que ver con todo el impacto en el sector gastronómico, cuidarse, el cual le pusimos como un foco curatorial en temas de salud mental, por sobre todo, el trabajar en términos del mercado laboral, entretenerse, que tiene que ver todo lo que es ocio y cultura, estudiar, en el caso del sector de educación, principalmente educación básica, lo decidimos focalizar en eso, comprar, entendiendo como todo cómo afecta al retail y, por último, no por menos importante, el viajar, que tiene que ver con el sector turístico, también probablemente una de las industrias que ha sufrido con mayor crudeza, de cierto modo, estas transformaciones. Para este reporte convocamos a una serie de expertos y expertas, está Gastón Feillo, de Molplaza, está Isidora, de Corfo, de Economía Especialidad y Corfo, está Rafael Rincón, cofundador y socio de Ñam, quien estuvo ayudando con la parte de gastronomía, Ricardo Román, un colegio que ha salido bastante últimamente por el aporte y la nueva mirada que está generando en términos de educación, están los chicos de Therapy, una startup dedicada a terapias online, está Diego Richard, que es un experto en temas de trabajo, y, por último, Juan Luis Crespo, que nos está acompañando hoy día, de director ejecutivo de SmartCrip. También tuvimos los otros expertos, la mirada de las personas, hicimos una convocatoria, esto ha sido en noviembre del año pasado, y le fuimos preguntando a las personas, a los seguidores del Instagram de Racimo, de cómo se ha transformado su vida en las siguientes dimensiones, le hicimos las preguntas por cada una de las dimensiones, obtuvimos casi 400 respuestas, lo cual también nos dice un poco de una necesidad que tienen las personas también de compartir la experiencia que están viviendo y sus experiencias personales de transformación. O sea, fue impresionante la cantidad, la avalancha de respuestas que fueron llegando. Y un poco para comenzar a meternos en estas grandes transformaciones, voy a hacer una pasada bastante por encima se puede decir, vamos a ver como los grandes highlights de cada uno de los sectores, porque la idea también es que ustedes se metan al sitio de Now, descarguen el reporte y lo vayamos comentando también, lo vayamos comentando a través de las redes sociales de Racimo, las redes sociales de la Cámara. Así que no me voy a detener como en la señal tanto tanto, sino que vamos a ver este como overview. Entonces en el caso de la industria gastronómica, como no se pudiera el restaurante, la cocina vino hacia nosotros. Entonces muchos locales, incluso de alta gastronomía, se transformaron al delivery. Y otros definitivamente se tuvieron que transformar incluso como modelo de negocio, o vender sus ingredientes, o incluso asociándose. Entonces detectamos tres grandes tendencias acá. Uno, es como la reinvención, o sea, cómo yo me reinvento, o sea, por ejemplo, tenemos el caso del Boracó, o casos de restaurantes bastante emblemáticos de Santiago, que tuvieron que transformar completamente su oferta de valor para poder adaptarse al formato delivery, o bien, bueno, ahí mejor me vean los casos en el reporte. Otra tendencia que se vio en el caso de la industria gastronómica es la unión, o sea, cómo se asocian emprendedores gastronómicos con otro tipo de organizaciones quizás con un foco más social. Y por último, la tendencia de restaurar en casa en términos de cómo el hecho de tener que cocinar todos en casa implicó un nivel de sofisticación en algunos casos o de practicidad en otros que generó una serie de nuevos modelos de negocio en ese sentido. Vale la pena mencionar también que muchas de estas tendencias son cosas que igual están bastante comentadas en algunos casos pero hay pocos ejercicios también de aglutinarla y tener como este mapa esta mapa y esta visión como nosotros hablábamos como el pantallazo del momento. En el caso de cuidarse claro, nos focalizamos en todo lo que es salud mental ya que con el confinamiento la crisis aumentaron las licencias por ansiedad y depresión salió hace poco un estudio de la Universidad de Chile donde el 47% de los chilenos declararon que su salud mental se ha deteriorado por causa de la pandemia estamos hablando de la mitad de Chile un país que ya venía con ciertos problemas de salud mental previo a todo esto entonces es un temazo es un temazo que de algún modo u otro se ha ido abordando desde distintas aproximaciones hay tendencias desde todo lo que fue como el gimnasio en la casa como mantener estado físico y todo hay tendencias que tienen que ver con estos burnout o un poco que están muy asociados con lo que es el mercado laboral aquí también hay una interdependencia completa entre todos los temas y también de cómo claro estar sentado en Zoom frente a un computador todo el día claramente generó cierto impacto en las personas y por último de cómo la telemedicina comenzó a abordar también otro tipo de terapias y otro tipo de apoyos que fueron necesarios como para contención principalmente en el caso del trabajo claramente un poco George ya mencionó varios de los principales aspectos pero se reconfiguró la relación de los empleados tanto como los lugares de empleo y su entorno laboral o sea estamos hablando aquí del impacto en la industria de las oficinas ha sido brutal entonces por un lado las reuniones por Zoom le van quitando espontaneidad al trabajo al mismo tiempo esta tecnología tal como mencionaba George antes permite que yo sea modular y yo pueda prestar servicios quizás a una empresa en cualquier lado del mundo ampliando un poco este horizonte de posibilidades y ahí tiene que ver un poco con las capacidades entonces tres grandes tendencias esta búsqueda de la espontaneidad en términos del trabajo una segunda tendencia de la modularidad y por último de cómo van subiendo ciertas credenciales técnicas y también de todos los nuevos espacios que están generándose para adquirir nuevos conocimientos no necesariamente el conocimiento formal que viene de una universidad tradicional en el caso de la entretención aquí le pusimos el show debe continuar entendiendo que son las industrias más golpeadas por la pandemia también junto con turismo principalmente todo lo que es espectáculos masivos en vivo y también es una industria que tiene una dicotomía por un lado hay un sector que está muy muy afectado y por otro lado aparecen formatos que están en su mejor momento o sea tres grandes tendencias obvio la migración digital o sea todos nos fuimos a Zoom el teatro municipal se fue a Zoom las obras del teatro se fueron a Zoom y todos se fueron al streaming como plataforma de salvación una segunda tendencia apareció súper fuerte la explosión del gaming de los juegos desde estos conciertos en Fortnite con 12 millones de espectadores te obliga a pensar un poco como wow aquí hay algo hasta esta la cultura comienza a salir de su nicho la cultura se comienza a mezclar quizás con el turismo se comienza a mezclar con otros formatos y ahí por ejemplo apareció súper interesante el tema de la voz de los podcasts como el boom del podcast o el boom de Clubhouse y es algo que se está abriendo en un territorio que antes era exclusivamente de las imágenes ahora el audio es ánimo entonces tiene que ver con esos formatos nuevos también en el caso de educación hablábamos del colegio sin aula entonces muchos hablaban de que este es como el año perdido pero empiezan a aparecer otros aprendizajes las enseñanzas a distancia nuevas habilidades esta reconfiguración de la relación de la tecnología con la educación y cómo también vamos integrando los entornos entonces en ese sentido hay tres grandes tendencias que definimos ahí corriendo los límites del aula ya la sala de clases ya es un espacio que se va a complementar con un espacio de la casa y quizás que otros espacios comienzan a aparecer en esta reconfiguración también el fin de la estandarización o sea cómo los contenidos de colegios yo lo digo con mi hijo en un fondo ya dejan ya al no estar en la sala se abre también un mundo de posibilidades respecto a cierta personalización de los contenidos y en ese mismo sentido comienzan a aparecer estas nuevas habilidades para estos nuevos tiempos para estos nuevos requerimientos del mundo que se están transformando y que comienzan a y deberían y empiezan a ser abordados desde el colegio en el caso del comprar como lo mencionaba George o sea claramente todos nos pusimos a comprar online todos nos fueron como un poco al e-commerce a generar un negocio online está la explosión también del delivery etcétera entonces explotó a niveles insospechados el año pasado sobre todo llegando para quedarse o sea estas son de las transformaciones que no va a cambiar esto después de la pandemia probablemente se va a mantener entonces también aparece otra tendencia que tiene que ver con cómo la experiencia de compra presencial se tiene que reconfigurar completamente en términos de seguridad en términos de propuesta de valor y cómo el retail en el fondo se tiene que adaptar a eso y por último hay una tendencia que yo creo que es una de las más importantes que tiene que ver con los cambios en los valores de consumo o sea de cómo las personas comienzan a valorar mucho más el comercio local comienzan a valorar a las empresas que les generan valor por su protección qué sé yo del medio ambiente por cómo esas empresas tienen un valor más social quizás y en el fondo está como este voto con la tarjeta de crédito o sea hay una decisión valórica que está asociada a esa compra y finalmente el caso del turismo turismo en tiempos de quédate en casa una de las industrias claramente también más afectadas venimos de una temporada de verano súper especial en algunos casos se recuperaron algunas regiones en otros no pero también se han abierto puertas algunos destinos turísticos que antes eran de nicho y pueden ser masivos los espacios naturales los parques de Santiago se llenaron etcétera entonces primero una tendencia es cómo viajar en casa staycation y cómo distintos destinos se fueron utilizando las distintas plataformas para generar experiencias asociadas como a turismo ya sea de visitar museos de visitar zoológicos etcétera la segunda tendencia tiene que ver con naturaleza local o sea cómo también se redescubre el entorno se redescubren los cerros que quedan cerca de tu casa se redescubren los espacios que están a tu alrededor porque puedes estar solo porque puedes no estar en este como turismo masivo de playa que igual se vio donde se estomó y también por último las alianzas para sobrevivir donde distintos actores de la industria turística se van aliando y van generando estos consorcios o modelos quizás más cooperativos para poder sobrevivir en conjunto frente a la pandemia en una lógica más colaborativa el detalle de cada una de ellas y un poco para contarles cómo se estructura un poco el reporte ustedes vieron tenemos estas siete tendencias estas siete temas cada uno de estos temas a su vez está soportado por una serie de data igual hay data cualitativa y cuantitativa hay números ya sea de indicadores nacionales como internacionales que van soportando también esto y por otro lado cada una de esas tendencias que fueron algunas que les fui mostrando están soportadas por señales señales puntuales señales algunas que están empezando que son muy emergentes otras que quizás están mucho más consolidadas tenemos también la opinión de los expertos en este caso aquí está la página donde está la de Ricardo Román con distintas opiniones que fueron súper relevantes para construir este insumo y por otro lado este levantamiento que hicimos desde las personas respecto a al impacto en sus vidas y que como realmente fue muy revelador y también fue confirmando muchas de las tesis que teníamos respecto a estas tendencias no transformaciones todo esto lo llevamos a un mapa que aquí se ve muy complejo así que los invito a bajarlo en el sitio y que tiene como una gracia que la primera lectura que hicimos de este mapa de todas estas tendencias y sectores es que hay como dos grandes mundos producto de la pandemia o dos grandes tipos de transformación cuando se creó cuando se aceleró una tendencia que es como por ejemplo el caso del e-commerce que había un crecimiento había algo que estaba proyectado a futuro pero que se aceleró su adopción masiva se puede decir y por otro lado hay cosas que se crearon o se transformaron en algo nuevo o sea el caso del teatro por Zoom por ejemplo es algo que no existía antes de la pandemia o existían quizás como casos muy aislados que ni siquiera alcanzaban a hacer señales y ahora se transforma en un lenguaje nuevo se crean contenidos especialmente para ese formato entonces eso es súper interesante como hay cosas que se aceleraron y por otro lado hay cosas que se crearon que apareció algo nuevo eso es el reporte a nivel general como les decía hice un overview muy general de las principales tendencias por cada uno de los sectores los invito a meterse a la página www.ecommerce.ccs.cl slash now para que descarguen el reporte y también puedan revisar los reportes anteriores que les comentaba entonces sin alargarme más voy a dejar a Isidora Cabezón coordinadora de economía creativa Corfo y Juan Luis Crespo fundador y director ejecutivo de SmartTrip para que comentemos un poco sobre las transformaciones que ya conversamos en algunos casos que vivimos en cada una de las áreas y les invito también a compartir a los que están asistiendo sus transformaciones utilizando el chat o también el hashtag reportes now en sus redes sociales así que los dejo George Jerka Isidora Juan Luis para que comencemos la conversación eso muchas gracias Andrés y partamos con Isidora el sector de la cultura yo creo que se vivió grandes transformaciones como bien decía Andrés el teatro se transmitió por Zoom hubo nuevas expresiones y ahí entonces me gustaría que tú nos cuentes Isidora esta misma pregunta después la queremos que la conteste Juan Luis desde el área del turismo pero ¿cuáles han sido los impactos más profundos que tú has visto en el sector creativo Isidora y si se han creado cosas nuevas si la creatividad se vio enfrentar a una expresión más allá de lo que estábamos acostumbrados cuéntanos cuál es tu percepción respecto al sector creativo en pandemia ya buenísimo buen día un gusto estar aquí y felicitar también en el mapeo yo lo estuve estudiando lo estuve viendo y está muy está muy clara la información está muy interesante así que ojalá que corra harto mira el tema de la manera en que la pandemia ha afectado al sector creativo en general es bien binario es como medio bipolar ya porque yo veo que hay como dos grandes tendencias que es un poco lo que está muy bien reflejado en este mapeo y que lo comentaba ahí brevemente Andrés por un lado la pandemia ha revelado algo que ya sabíamos pero que ahora se hizo más brutal que tiene que ver con la vulnerabilidad del sector el sector creativo en general en diferentes campos es un sector más informal que otros donde no necesariamente todas las personas que trabajan están desde contratada a dependen necesariamente por ejemplo del ticket del corte ticket por lo tanto es un sector que muy rápidamente se puede ir a las pailas cuando hay crisis como el estallido social que fue como el paso uno de lo que después vendría con la pandemia en términos de cómo lo iba afectando al sector entonces por una parte tenemos un sector que se ha visto muy afectado ¿no? por por esta vulnerabilidad laboral social también o sea los artistas no así quizás tanto otros roles de la cadena de valor pero artistas técnicos que tienen en general que están más desprovistos de una protección laboral etcétera y que hay familias que dependen de eso entonces hay todo un universo vinculado a esa vulnerabilidad laboral slash social eventualmente ¿ya? y por otra parte tenemos todo el mundo de las transformaciones y de las oportunidades que ha significado para el sector y que también lo comentaba cierto Andrés con estas transformaciones digitales que ha tenido el teatro o las oportunidades de esta tendencia de crecimiento que ha explotado probablemente en el mundo de los videojuegos o la realidad virtual que son sectores que a través de la tecnología en el fondo han desarrollado no solo nuevos lenguajes sino que nuevos públicos hay como varias capas entonces yo en general como que lo dividiría en esas dos grandes porque digamos hay mucha sutileza ¿no? no es lo mismo hablar de artesanía de circo o que hablar de la industria de la música por ejemplo o del audiovisual pero yo diría que en términos generales yo diría que esas son como las dos tendencias de afectación ¿no? el tema vulnerable social y las oportunidades vinculadas mucho a la transformación tecnológica y dentro de eso lo que nosotros hemos visto en la cor fue muy fuertemente que también es algo que ya medio lo sabíamos pero ahora se te viene más a la cara ¿no? es la necesidad de la data dónde están cuántos son qué hacen cómo lo hacen entonces un sector producto de esta quizás tradición más informal hoy día para generar política pública para llegar para apoyar tenemos que saber quién es dónde cuándo cómo entonces también ha habido probablemente de forma más rápida que en otros contextos una necesidad de levantar información y ese levantamiento de información lo han hecho los gremios lo han hecho instituciones del Estado lo han hecho fundaciones o sea todo el mundo se está mapeando asunto que desde mi punto de vista es bueno ¿ya? entonces eso eso por un lado lo que permite que que podamos llegar o que podamos pensar con un poquito más de mirada a mediano plazo no solo respecto a la emergencia qué podemos hacer para que cuando nos vuelva a pasar un desastre este tipo no caigamos en lo mismo y por otra parte el tema de la transformación tecnológica ha sido súper interesante yo he estado muy gustosa de ver el fenómeno de teatro por Zoom porque como como bien lo comentaba Andrés no es una obra de teatro a través de una pantalla sino que es un nuevo lenguaje y hay cosas que están operando desde ese lugar es decir es un sector que ha dicho bueno cómo llegamos a quienes ya tenemos cierto la posibilidad de hacer teatro por Zoom pero hacer teatro por Zoom es construir un lenguaje nuevo personajes que interactúan a través de la pantalla de otra forma y eso a mí me parece súper interesante en términos como de espacio creativo además que ese tipo de experiencia ha permitido la descentralización asunto que estábamos hablando antes de que comenzara el panel porque hoy día tú efectivamente desde cualquier lugar de Chile y comprando solo un ticket toda tu familia desde Punta Arenas puede ver la misma obra que yo sentada en mi oficina o en mi casa en Santiago entonces eso antes no pasaba por lo tanto desde mi punto de vista ese es un fenómeno súper interesante y probablemente todo esto que está pasando forzosamente ¿cierto? porque estamos encerrados porque no podemos salir etcétera después va a confluir en un híbrido donde tú cuando vayas al teatro o cuando vayas a un concierto vas a tener la opción de elegir la manera en que vas a consumir y es algo que también está en el estudio esta cosa de on demand yo creo que cada vez se va a instalar de forma más clara es decir que yo para mis diferentes experiencias artístico-culturales pueda elegir mi formato incluso hacerlo mixto el otro día ya con esto termino y le pase a Juan Luis Crespo el otro día una amiga que es actriz me comentaba que está haciendo una obra de teatro que ella la va a interpretar físicamente en un teatro en Santiago y su compañera actriz va a estar físicamente en un teatro en Concepción yo como público voy a poder ver la obra físicamente con butaca digamos aforo limitado y todo cuando se pueda volver digamos la voy a poder ver físicamente desde Concepción desde Santiago interactuando con las pantallas depende de donde esté y voy a poder ver desde mi casa o sea voy a tener como tres tipos de experiencias mixtas ahí hay un lenguaje nuevo no es solo en qué butaca me siento todo ese tipo de cosas están pasando todavía no son sustantivas comercialmente pero creativamente son muy interesantes entonces todo eso está ahí tiene que ver con la sobrevivencia clásica y que es inmanente digamos al sector creativo oye gracias Isidore y antes de darle la pasada a Juan Luis destacar algo importante que salió en el reporte porque tú estás en Santiago yo también pero Juan Luis que va a hablar ahora está en Chilemo George está en Colina y Andrés está en Limache dijiste Andrés cierto exacto entonces estamos todos en distintos partes Juan Luis por favor si puedes la misma pregunta que le hicimos a Isidore si la puedes contestar tú desde el sector del turismo que ha sido un sector súper golpeado por la pandemia efectivamente esta es la crisis más grande que haya tenido registro del turismo imagínense que el año previo que más había caído en el sector en los últimos años había sido la paracrisis financiera del año 2008-2009 donde cayó un 9% de los flujos a nivel mundial y era una catástrofe el año pasado los flujos cayeron cerca del 70% en promedio en el año en Chile tuvimos más de 6 meses con caídas superiores al 90 hay meses 96% en tráfico aéreo en ocupación oteleira es realmente muy dramático una industria que empleaba a fines de 2019 600.000 personas directamente al día de hoy se han perdido más de 300.000 puestos de trabajo y hay otros casi 150.000 que están con los empleos suspendidos es decir un cuarto de la gente básicamente que trabajaba en 2019 lo está haciendo activamente hoy día entonces son números muy terribles muchas empresas que han quebrado otras que se han tenido que reinventar y a muchas que ya no les va quedando nada de aire entre los créditos COVID y ahorros propios que uno podría haber tenido y aún más esto es una industria básicamente de mil pines 98% de las empresas de este sector son pequeñas y digamos chicas y después tenemos un 1% que son medianas y un 0,8% que son grandes o sea una empresa son una industria realmente de emprendedores chiquititos y súper descentralizadas en el país entonces la verdad que fue un golpe muy muy grande y lo sigue siendo hay líneas de negocio o segmentos que ya no van a volver a ser lo de antes definitivamente o sea todo el mundo corporativo desde la atención que tenía la agencia de la grande empresa el vendedor que viajaba por Chile los congresos los seminarios todo esto se va a haber reemplazado y ya está siendo reemplazado como estamos hoy día por webinars por reuniones por Zoom lo que yo comentaba yo vi un pichile hace dos años antes tenía que ir a cada semana ahora básicamente si quiero no tengo que viajar voy a pagar a mi familia y así yo pero por trabajo lo puedo hacer prácticamente todo por acá entonces ese mundo del turismo que también es una parte digamos negativa desde el punto de vista económico pero también un respiro grande a Balcanegas porque hay un montón de viajes y de emisiones que se van a habitar y esa era una buena noticia pero lo que a nosotros nos preocupa más y fue lo que vivimos harto en un momento más ángel que la pandemia el año pasado son la gente que depende de los flujos turísticos pero que no están digamos en los números oficiales como decía la ISI hay un sector también de mucha gente informal y tiene una larga y amplia cadena de valor donde están los artesanos que viven de que digamos los turistas viajen por ahí y los visiten o vayan a la feria lo mismo los productores locales de miel de distintos tipos de productos las ferias libres los restaurantes los hoteles se abastecen ahí para poder también también veo el señor que abastece de leña los restaurantes los hoteles debajó el flujo entonces hay un montón de sectores que son informales que no están en los registros oficiales que son de subsistencia que dependen del turismo y de ellos la angustia es total porque uno como empresario o emprendedor puede tener cierto cierto manga tiene redes tiene capacidades para poder digamos arreglársela por último reinventarse pero hay gente que realmente el que no existe turismo es un drama muy muy profundo entonces esa fue nuestra gran digamos motivación para poder salir a tratar de ayudar y lo que hicimos que creo que estaba reflejado hoy en el estudio aparte de muchas otras cosas fue convencer a una gran marca que es Cerveza Corona que además se llama igual que el famoso virus entonces también está bastante complicado de como la marca vive en la naturaleza y vive digamos en ese mundo de tratar de colaborar con el sector más afectado por la bandera y salimos al rescate de 25 teles de Arica Punta Arenas les precompramos más de casi 3.000 noches y el impacto ha sido brutal básicamente logramos que no quebraran 25 teles que sumaban 400 colaboradores y un montón de proveedores que vendían de ellos sobre locales entonces eso fue una primera señal de que podía haber una colaboración entre pequeños como nosotros y empresas más grandes que pueden ir en ayuda de ciertos sectores que están más complicados la flexibilidad hablando más de la compra digamos entre flexibilidad en las condiciones ha cambiado del cielo al día si te cancelan el mismo día porque cambió la fase tú tienes que tener la flexibilidad de cambiar el tercero de ver las datas en el fondo el mundo de las condiciones en tu viaje cambió para siempre no hay ningún cliente que te permita que no avisaste con 30 días de anticipación por ende perdiste tu reserva chao nunca más te compró en la vida el mundo de la intermediación que es donde nosotros estamos metidos entre las agencias operadores se ha visto súper desafiado porque al final el negocio grande estaba ligado al corporativo como decían que ya está prácticamente muerto el mundo receptivo que todos los extranjeros que llegaban a Chile tampoco lo teníamos entonces van quedando los chilenos y todos se tienen que y los chilenos con poca porque ya estamos cada día más pobres el grueso ha visto un hermano sus ingresos entonces está toda la industria hoteles directamente batallando por agarrar turistas de alguna manera y eso ha ha ido digamos modificando el comportamiento de compra si era antes la gente quizás compraba mucho más por booking o que se yo va directo a hotel porque cree que va a poder conseguir un mejor precio y los hoteles están súper agresivos en ese sentido también en términos de precios entonces para las marcas que estamos ahí entre medio es un desafío gigante y ahí la construcción de marca y el alma y el propósito que tiene tu empresa y el por qué te tiene que comprar a ti yo creo que es una cosa bien relevante y que lo hemos visto nosotros porque tenemos competencias que han tenido que echar básicamente a todo su a todo su equipo y están operando con la mínima expresión nosotros como decisión estratégica decidimos preferimos perder más plata que echar gente y eso fue lo primero que dijimos vamos a mantener a todo nuestro equipo porque es el corazón de lo que es lo que digamos realmente gente que representa nuestros valores y que nos ha costado un montón que digamos estén acá y los queremos y no queremos que pierdan ese empleo entonces nos hemos jugado full por eso y son ellos nuestros embajadores también o sea de marca y después todo el propósito que tienen nosotros la empresa B nosotros estamos motivando los hoteles para que sean empresas B para que se certifiquen para que tengan un propósito más allá de solo ganar plata y hemos visto que los números increíblemente nos han acompañado la industria el año pasado cayó un 70% en Chile nosotros crecimos un 30% en número de noches reservadas y en plata caímos cerca de un 10 15% porque vendimos a tíqueles más baratos pero en flujo crecimos una cosa muy loca y yo creo que es por el propósito entonces esa es como la invitación de que marcas construyan sus negocios no solo buscando ganar plata sino que también generar impacto social y ambiental sobre todo pensando que Google acaba de anunciar que va a digamos porque hay los grandes players en este mundo del e-commerce del turismo como Google y Expedia que invirtieron un montón de lotes en Google y básicamente acababan todo el flujo bueno Google va a cambiar las condiciones del juego y va a democratizar eso y eso va a cambiar mucho el panorama de aquí al futuro las ansias por viajar están absolutamente intactas eso se lo puedo decir a pesar del momento de mierda que estamos viviendo perdonen las palabras donde 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 cada día digamos sumen los casos nosotros la demanda en marzo volvió a los niveles que teníamos en el mejor mes del año 2019 la gente quiere al menos soñar con que va a poder viajar a alguna parte la demanda efectivamente en el verano fue súper alta sobre todo en los destinos más cercanos a Santiago y eso digamos la gente lo necesita porque la gente lo necesita en el día entonces vamos a tener que reestructurar la oferta para poder atender esas ganas de viajar quizás con tickets más bajos con flexibilidad con condiciones sanitarias pero ahí está y para no alargarme tanto Juan Luis iba a decir justo lo mismo que este es un ejemplo de transformación estamos en distintas ciudades y la educación ha cambiado y sabemos que Isidora tiene que cumplir su rol de acompañante en la educación cómo nos cambió y por nosotros qué maravilla que haya pasado esto porque nos muestra que tenemos que ir adaptándonos antes un seminario era súper rígido uno tenía que estar por rato ahora tenemos que adaptarnos Isidora muchas gracias por tu participación perdón que te haya cortado voy a volver contigo Juan Luis pero era para darle las gracias a Isidora y darnos cuenta que estamos viviendo hoy día un webinar de pandemia de transformación y estamos viviendo lo mismo que dice el informe sí oye yo solo para antes de despedirme y como hilar algunas cosas que estaba comentando Juan Luis que son bueno nuestros sectores son bastante primos lo dijimos también al principio o sea el sector del turismo y el sector cultural en general están muy entrelazados desde el comentar tú la artesanía afuera del hotel hasta en el contexto de un rodaje la cantidad de habitaciones que se necesitan etcétera y claro hay una cosa que es muy interesante que tú comentas Juan Luis que son las ganas que tiene la gente ¿no? como de salir de viajar yo veo que eso mismo está en el interés también de las personas o sea hemos visto también en el contexto de la pandemia que el consumo cultural indoor aún se ha triplicado o sea todas las plataformas por streaming todo el consumo cierto de película de música desde las nacionales tipo onda media para películas hasta Netflix Spotify los clásicos y las miles de versiones de plataformas que están empezando a salir ya mucho más de nicho ha sido súper impresionante o sea efectivamente en un año como que explotó esta cosa del consumo digital si bien todavía dentro del sector no hemos sido capaces de forma justa desde mi punto de vista de monetizar cierto ese consumo yo creo que eso va a pasar porque es una cuestión que ya está empezando a ocurrir o sea todos necesitamos que aquello que estamos en el fondo los contenidos que se están compartiendo lleguen de alguna manera de vuelta con algún rédito a sus creadores y hay una cosa que también lo comentó Andrés en un momento y es que yo creo que es interesante respecto al consumidor o la consumidora esta experiencia del consumo consciente ¿no? que tiene que ver probablemente también con lo que pasa en la industria del turismo y en las industrias creativas y es que a mí ahora me importa a quién le estoy comprando cada vez más porque tengo un acceso más directo también ¿no? el riesgo de los intermediadores y ese nuevo rol también hace que yo como consumidora diga voy a ir a este hotel porque me gusta tal o cual proyecto que está detrás y yo diría que también eso está pasando en las industrias creativas yo voy directo a la niña que hace unos pañuelos de seda que se los mandó a hacer a no sé quién pintados a mano la encontré por Instagram cosas así en el fondo que es una probablemente una persona que trabaja en diseño hasta las películas y quizás cosas más grandes entonces todo esto entre las plataformas de e-commerce el aumento del consumo está dando vuelta a todo yo siento que necesariamente el mercado va a terminar revalorizando también ese tipo de experiencias para que se ordene un poco el naipe hoy día desde el sector creativo cultural no está tan ordenado es decir los creativos no están recibiendo todos los ingresos que quizás deberían en relación al consumo de sus obras pero sí sabemos que se están consumiendo más y sí sabemos que la gente quiere ir al teatro quiere salir quiere ir al cine quiere ir a un concierto por lo tanto probablemente cada vez más cuando empiece esta sensación mayor de seguridad la gente va a salir corriendo pero siempre ahora con esta mezcla probablemente entre lo híbrido esta cosa entre presencial online y creo que va a ser lo que va a permitir que aquello que hoy día hemos roto de cierta manera que son estas barreras por ejemplo territoriales hablábamos de la descentralización o el mismo pago porque con un ticket puede ver toda la familia yo creo que eso sí se va a quedar así que eso quería comentar antes de despedirme invitar a todos y a todas que bajen el estudio realmente está bueno está súper bueno muchas gracias Isidora antes de darle la pasada a George para que nos fuese los impactos en el comercio electrónico y así terminar Juan Luis tú no te corté antes y tú tenías que terminar con tu idea así que disculpa era para darle el pase a Isidora entonces que termines con tu idea Juan Luis y luego le damos el pase a George para que conteste lo mismo que contestó Isidora y Juan Luis y si puedes contestar tú en el chat la pregunta donde descargar el estudio Andrés yo voy a dejar en el chat el link la dirección Juan Luis se me fue un poco el hilo pero está todo bien no pasa nada disculpa disculpa yo de hecho también tengo que salir ahora en cinco minutos le echaba la culpa a Isidora pero tengo una presentación de nuevo con mi hijo en el colegio que tiene que presentar la familia así que pero nada para cerrar yo quiero como dejar el mensaje de que el propósito y el respeto por no solo el nuevo ambiente sino que por las comunidades que impactamos las empresas creo que es una transformación que se viene sobre todo por la manera de consumir que tienen los millennials las generaciones un poco más jóvenes también efectivamente la gente le preocupa a quien le compra cuál es el impacto que esa compra genera porque la hiperinformación existe y en el fondo tenemos que preocuparnos de eso si queremos seguir construyendo negocios que sean sostenibles para 20, 30 años más nosotros de hecho estamos diversificando nuestros negocios estamos creando una propia pata de alojamiento pero en alianza con las comunidades o sea nosotros estamos estamos en una línea de digamos digamos no sé cómo llamarlo lodge propio a lo largo de todo Chile en alianza con comunidades locales donde ellos van a generar una parte importante de los ingresos se van a generar para ellos van a poner trabajo van a poner su terreno y vamos a ir en sociedad a ganarnos las lucas juntos y eso yo creo que es un camino así como que los grandes se junten con los chicos los chicos también se pueden juntar aún con los más chicos y la gente de la comunidad va a generar ingresos sostenibles este proyecto por cada lodge que vamos a mostrar le va a generar en promedio si nos va como nos debería ir en el escenario súper conservador de alrededor de dos millones y medio por familia rural local eso es cambiarle digamos en verdad la vida en términos de ingresos al menos después viene todo el desafío cómo vamos a educar para que esos ingresos puedan puedan digamos transformarse de una mejor calidad de vida porque no necesariamente la plata es la mejor calidad de vida ni mejor bienestar pero al menos al menos ahí nosotros estamos estamos como apuntando un camino que creo que puede ser un modelo súper interesante para otras empresas de replicar eso quería decir muchas gracias los felicito del rato en el estudio yo en verdad me tengo que ir porque me está arreglando aquí Felicitaciones Juan Luis y muchas 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 gracias para terminar vamos a darle unos minutos a George para que nos cuente cómo ha sido el cambio del comercio electrónico en Chile te agradecemos sabemos que te tienes que retirar también así que vamos que ando menos ahora en este panel George me ha encantado escuchar porque siempre es muy interesante lo que dicen pero lamentablemente esto es así muchas gracias muy brevemente para tratar de no pasarnos de las 10 hacer solo un par de comentarios probablemente el sector que más se ha hablado ha sido el comercio electrónico durante todo este proceso así que la idea no es tratar de descubrir cosas que las hemos vivido en carne propia porque todos somos consumidores y muchos además son realizan alguna actividad comercial o venden por internet sin necesariamente ser grandes actores de retail es algo que está muy a la mano de todos tanto como oferta como demanda solo mencionar algunas transformaciones muy sustantivas los temas de los que estábamos hablando recién con Isidore y Juan Luis atraviesan el comercio electrónico la forma que han tenido esos sectores tanto el turismo como la cultura la entretención y el arte para sobrevivir durante estos tiempos han estado ligadas a alguna forma de comercio electrónico es decir de alguna manera una característica del comercio en general es que atraviesa transversalmente a toda la economía entonces la medida en que más vemos que se intensifican los hábitos digitales más hemos visto como bueno las cifras son súper contundentes se han duplicado en algunos algunas categorías se triplicaron hasta se cuadruplicaron en algunos momentos del año pasado en el comercio electrónico eso en contraste con un sector comercio en general que la pasó muy mal digamos las cifras del sector fueron en general negativas se recuperaron hace fines de año por un efecto antipandemia digamos que fueron las inyecciones de recursos previsionales ¿no es cierto? el anticipo de sus propios recursos previsionales que se dispusieron en un altísimo porcentaje a consumo y a consumo de bienes y dentro de bienes a bienes durables por lo tanto eso permitió que esos rubros se recuperaran después de haber tenido un año dramático se recuperaron en forma violenta también ¿no? pero lo primero que pasó lo más importante desde el punto de vista de las tendencias tiene que ver con algo que había anticipado al comienzo que fue por el lado de la oferta la llegada de muchos operadores pequeños al comercio electrónico operadores tradicionales que estaban probablemente hace muchos años trabajando en el comercio minorista pero en el comercio minorista físico y que de pronto sin mayor aviso se vieron obligados a cerrar cortinas ¿no es cierto? y que utilizando distintas formas de acceder pero principalmente a través de marketplace en un inicio se subieron al comercio electrónico y cerraron la cortina física pero levantaron la cortina digital ¿no es cierto? eran empresas que no se percibían como actores de las ventas online y que de pronto lo transformaron no en la principal sino que en su única forma de ingreso ¿verdad? eso generó una transformación muy importante porque fueron decenas de miles de empresas las que se sumaron al comercio electrónico y también aparecieron así como esos pequeños comercios tradicionales también aparecieron nuevos negocios o nuevos emprendimientos o como siempre hemos visto en las crisis el tradicional trabajo por cuenta propia mayoritario es comercio y en este caso tuvo que ser digital también entonces mucha gente incluso en ámbitos informales se transformó hacia el comercio electrónico y eso hizo que desde el punto de vista de la oferta creceran mucho la disponibilidad de productos y servicios a través de internet por el lado de la demanda bueno el comercio electrónico en realidad nosotros decimos que fue como la línea de vida del comercio no esencial entre comillas aproximadamente el 70% de las ventas del comercio anual son de rubros distintos de alimentación y medicamentos o salud eso significa que el 70% del comercio estuvo cerrado durante gran parte del año entonces el comercio electrónico fue una verdadera línea de vida para ese comercio que no reemplazó sus niveles de ventas físicos y ahí es donde está de todas formas el drama son empresas que lograron subsistir gracias al comercio electrónico pero que tuvieron un año dramático de cualquier forma y por otro lado decimos que fue la línea de acceso al consumo de bienes no esenciales para los hogares ¿no es cierto? la única forma de acceder a bienes no alimenticios o relacionados a la salud fue a través del comercio electrónico y eso cumplió un rol fundamental en algún minuto se produjo una discusión de si podían estar o no abiertas las bodegas para envío de productos a los hogares se produjo una discusión artificial de si eran esenciales o no eran esenciales si tenían que cerrar o no se trató de cerrarlos de hecho y luego rápidamente se identificó que el drama social que eso le iba a aplicar al país era insostenible era insoportable digamos y eso fue uno de los grandes argumentos para mantener vivo siempre el comercio electrónico y como consumidores bueno nos cierra el 360 digamos todos nuestros hábitos que ya se venían desarrollando muy fuerte en digital se fueron con mucha más fuerza ¿no es cierto? y ahí es donde se producen los desequilibrios más evidentes con los sectores rezagados yo había mencionado el sector de la institucionalidad política pero hay otros también que se mantuvieron un poco más rezagados la mayoría no porque no tienen barreras de entrada básicamente y por lo tanto tanto consumidores como proveedores se trasladaron hacia el comercio electrónico lo que le hizo muy bien en general yo diría a la forma en que estamos preparados primero nos permitió minimizar el daño que produjo el drama de la crisis económica ¿no es cierto? de la pandemia y por otro lado nos está permitiendo acelerar lo que va a ser la recuperación o sea vamos a tener una recuperación más rápida gracias a que las herramientas digitales nos han dejado mejor preparados para desenvolvernos en este mundo de tanta incertidumbre ¿no es cierto? y por otra parte yo diría que el tema logístico fue muy importante se generó así como se perdió mucho empleo el año pasado se generó mucho empleo en la industria logística y particularmente en la logística de última milla se crearon nuevos modelos de emprendimiento mucha gente se trasladó desde otras formas de transporte del transporte de personas se reconvirtió en el transporte de mercancía y las empresas que inicialmente tuvieron grandes delays o retrasos para entregar los productos terminaron entregando los productos dentro del día y en algunos rubros dentro de una hora digamos entonces eso yo creo que son grandes transformaciones que nos dejan una industria que está casi en crisis digamos que era como las capacidades logísticas ¿no es cierto? en algún momento de pronto hoy día gracias a esta entrada de muchos actores que generaron además formas de emprendimiento pero más importantes formas de trabajo permitieron permitieron adecuarse hay un comentario de Sandra Figueroa que no lo he podido ver porque estoy hablando pero lo voy a leer si yo lo vi y decía que ya no era una obligación entrar a lo digital y muchos aspectos muchas ayudas de Cercotec de Corfo Marketplace y ahí nosotros destacar la iniciativa Apóyame Aquí que justamente va en apoyo de los comercios que no tenían e-commerce que lo lanzó la cámara con fuerza el año pasado y que lo vamos a hacer un update ahora la próxima semana justamente en la línea de lo que comentaba Sandra exactamente favorecer ese proceso de transformación es misión de todos ¿no es cierto? de los emprendedores de los consumidores de los gremios como nosotros que hemos tratado de apoyar intensamente el proceso de llegar al comercio electrónico de las empresas tradicionales y nuevas y también de las autoridades y las políticas públicas ¿verdad? eso yo creo que son grandes desafíos que quedan abiertos y que nos marcan digamos lo que va a seguir siendo esta construcción de futuro que hacemos entre todos Estoy viendo ahí que Consuelo Muñoz levantó la mano una mano levantada que no sé si tiene alguna pregunta de los asistentes que quisieran hacer que la hagan a través del chat Sí ya estamos en la hora así que les invitamos a que nos contacten a través de las redes sociales de Racimo o de la Cámara de Comercio Santiago y ahí contestamos felices todos tanto Andrés y su equipo como el equipo de la Cámara de Comercio estamos disponibles en todo momento para contestar todas las preguntas y todo lo que ustedes necesiten y quieran saber ahí María Paz anotó toda esta dirección antes de terminar recordar a propósito de la situación de la que nos contaba Juan Luis del turismo recordar que el sector turismo está haciendo una campaña en estos días digital que es el Travel Sale precisamente está tratando de sobrevivir a través de medios digitales y está haciendo una gran promoción para comprar a futuro evidentemente con todos los mecanismos de seguridad para los consumidores pero que es una forma también de lo que también decía Isidora digamos del interés que existe por volver a conocer volver a explorar volver a bueno a apelar a la salud mental que también mencionó Andrea en algún minuto a través del viaje que es tan importante para todos nosotros y ahí destacar también lo que decía Juan Luis que de la flexibilidad que ya llegó para quedarse porque todas las empresas que están participando en Travel Sale están haciendo un esfuerzo importante justamente en la flexibilidad y eso que se está haciendo ahora por la pandemia por esta circunstancia es muy cierto lo que decía Juan Luis ya quedó llegó para quedarse y las condiciones tan rígidas que nos veíamos enfrentados hace un tiempo atrás ya no van a estar la campaña que mencionaba George también va en el sentido positivo de volver a soñar volver a viajar y comprar para cuando se pueda justamente en las condiciones dadas vamos quedando nosotros tres solamente porque Juan Luis y Isidora se tuvieron que retirar así que gracias Andrés gracias George el estudio va a estar disponible ya está disponible en www.ccs.cl slash now y abiertos nuestros canales de comunicación para todo lo que necesiten consultar pedir información adicional que podamos algún contacto no sé nunca se sabe gracias a todos tuvimos una gran concurrencia en estos tiempos de fatiga de Zoom así que agradecido estén muy bien que tengan una buena mañana eso muchas gracias muchas gracias chao chao